Bueno, ¿por qué estás haciendo el camino? Bueno, yo la verdad que nunca anduve mucho en bicicleta y tengo mi amigo, mi hermano, mi mejor amigo que siempre hacía viajes en bicicleta y siempre diciéndome, vamos a hacer un viaje en bicicleta, vamos a hacer un viaje en bicicleta y como estaba acá, le digo, bueno, vamos a intentar hacer el Camino Santiago y nos aventuramos, que está todo más preparado y nada, y salió y has tenido una experiencia inolvidable y algo especial Sí, es especial porque es única, porque no fue igual a ninguna otra no fue ni mejor ni peor que otra, estuvo muy bien Bueno, este es el tercer viaje en bicicleta, así de larga distancia más de 600 o 700 kilómetros Hice el primero a Chile, el primer viaje a Chile y bueno, fue muy positivo y de ahí me inspiró, me dieron más ganas conocí cosas nuevas que me facilitan en el viaje y bueno, gané el segundo viaje por parte de Argentina, Uruguay y Brasil parte de Brasil también, y ahí me vine para España y junto a mi amigo, mi hermano también decidimos hacer el Camino de Santiago porque también, bueno, vimos la película, nos inspiramos lo veníamos viendo ya desde hace tiempo que era algo muy positivo, muy espiritual para todos y bueno, le dimos para adelante y acá estamos en el fin, ya vimos la catedral ya tenemos la compostela y ya es un hecho Bien, pues yo por lo pronto voy a cambiar de acento acento español yo pienso que el camino es una experiencia que debería de vivir todo el mundo porque hace que valore lo material y lo inmaterial lo material, aspectos de cosas que tenemos que no tenemos en cuenta en el día a día por ejemplo, una cama limpia, cómoda, una almohada un aseo para nosotros, ropa limpia, recién duchada en fin, cosas que son muy peculiares pero que nosotros las normalizamos en el día a día luego en el aspecto inmaterial piensas mucho en la gente que te rodea también día a día y te acuerdas mucho de ello la gente que a lo mejor deberías de prestarle más atención en lo que lo haces porque entras en la rutina, en el correr, en el estrés y entonces olvidas cosas que deberían ser obligatorias como prestarle atención a tu familia, a tus amigos más allegados, a tus vecinos pues entramos en una dinámica en la que olvidamos cosas que son muy importantes como atender a tu familia, preguntarle cómo está, decirles que las quiere a tus amigos, atenderles si tienen problemas, cosas así entonces yo creo que el camino es una experiencia muy bonita también conoces a gente muy interesante como a vosotros que cada uno te va aportando un poquito, un granito de arena y al final de cada uno de ellos te lleva algo interesante e importante para hacer esto de tu vida ¡Gracias! Gracias.